El Colegio de Graduados en Ciencias Forestales de Santiago del Estero y el Área de Egresados y Entidades Profesionales de la UNCE organizaron conjuntamente el conversatorio titulado Manejo Forestal Campesino, lecciones aprendidas desde las experiencias en planes integrales comunitarios. A raíz de todos los conflictos que teníamos por el uso de los bosques en Santiago y la gran tasa de desmonte que nuestra provincia tuvo en ese periodo, fines de los 90 y hasta el 2000 y pico, la cátedra participa acompañando las propuestas que se fueron dando desde la facultad y de la universidad junto con las mesas de tierra que en ese momento estaban funcionando y que reclamaban derechos campesinos e indígenas sobre los territorios. Instalamos ahí un concepto que yo me encanta decirlo y se lo digo siempre a nuestros estudiantes pero no hay que olvidarse que es el concepto de área forestal. La ley de Santiago del Estero al establecer el concepto de área forestal dijo los lugares que han tenido bosque y tienen potencial de seguir teniéndolos son considerados áreas forestales y con eso de alguna manera dejamos el compromiso de que a todo aquello que se había perdido había un deber social de ser recuperado. Egresados y egresadas de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías alzaron sus títulos en compañía de autoridades, familiares y amigos durante una emotiva ceremonia en la sala anexa del Paraninfo de la UNCE. Flamantes profesionales alcanzaron esta ansiada meta y finalizaron sus estudios correspondientes a las carreras de analista en sistemas de información, ingeniería civil, ingeniería electromecánica, licenciatura en sistemas de información y programador universitario en informática. La Facultad de Humanidades contará con un nuevo doctorado en estudios sociales y políticos regionales. Dicha propuesta formativa será la primera en su tipo dentro de la oferta de posgrado en la mencionada unidad académica. La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria nos ha informado que nuestra propuesta de doctorado en estudios sociales y políticos regionales ha sido acreditada, aprobada, ha recibido una muy buena evaluación y es una noticia muy trascendente para la UNCE en estos 50 años, pero sobre todo para nuestra Facultad de Humanidades por cuanto va a ser nuestro primer doctorado y tiene una característica particular que es un doctorado interinstitucional. En este caso trabajamos junto con la Universidad Nacional de Tucumán, de La Rioja y de Catamarca. Y el doctorado además tiene otra particularidad muy importante que es que abre un campo de conocimiento en pensar los problemas sociales y políticos de nuestra región, apuesta a formar doctorandos y doctorandas que produzcan conocimiento en la búsqueda de soluciones a los problemas particulares que tiene la región no solo del NOA sino también Latinoamérica, ¿no? Hay este juego de escalas de la región. Estamos trabajando para poder ya abrir la primera corte en el año 2023 y bueno, estamos por supuesto muy contentos, ¿no? Estudiantes avanzados de la carrera de Medicina llevaron adelante una charla sobre la importancia de los buenos hábitos y cuidados de la presión arterial para la prevención de enfermedades cardiovasculares. Asimismo, responsables de la Cátedra Medicina Preventiva y Social de la Facultad de Ciencias Médicas formaron parte de esta actividad de diálogo y reflexión entre disertantes y participantes. Dicho encuentro estuvo organizado por integrantes del Programa Educativo de Adultos Mayores. El Centro Provincial de Sangre junto a la Secretaría de Extensión de la UNCE organizaron una colecta de sangre en el marco del Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre. Esta iniciativa se viene realizando desde el 2016 para incentivar en la comunidad universitaria la importancia de la donación voluntaria. Con la vuelta a la presencialidad hemos retomado las actividades y hoy es la primera colecta de cuatro que tenemos programadas en el año. Desde el Centro Provincial de Sangre trabajamos para transformar el paradigma de reposición por el paradigma de donantes voluntarios para sumar cada día un donante voluntario más que repercuten en el sistema de salud de la provincia. Nosotros analizamos y distribuimos a todos los hospitales públicos de la provincia. Es un acto que no demora 15, 20 minutos todo el procedimiento y pueden salvar hasta cuatro vidas. Es muy importante exponerse en el lugar del otro si esta pandemia ha movilizado distintas situaciones y la necesidad porque nuestros donantes voluntarios han sostenido estos dos años de aislamiento en la pandemia. ¡Gracias!